En el vídeo que tenemos hoy vamos a descubrir la base secreta de Santa Claus en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que estéis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás Y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos listos para un día muy importante Es un día muy especial porque es Nochebuena y mañana es Navidad Así que esta noche viene Santa Claus, así que vamos a prepararnos Espera, espera, creo que tenía por aquí, sí, la carta a Santa Claus Con todos mis deseos y mis regalos que quiero en el día de hoy Así que nos vamos a ir al centro del mapa a ver si está por aquí, a ver si ha llegado ya Vale, sí, está ahí con un montón de regalos, día muy especial aquí en Brookhaven Hola Santa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis muy bien Traigo mi carta, así que aquí la tienes, te la lees y pues ya me traes los regalos cuando tú quieras Así que ahí está, léetela cuando tú puedas Perfecto, míralo, qué fachero está este Santa, la verdad A ver, nos pregunta si he sido buen niño Pues sí, la verdad es que yo creo que me he portado bastante bien He sido muy bueno, ojo que ya tiene mi regalo preparado Perfecto, pues muchas gracias Pero ahora le voy a preguntar si necesita ayuda Ya que, bueno, tiene que repartir mucho Tiene que repartir muchos regalos a todo el mundo A ver, ¿qué nos dice? Un poco, la verdad Pues si quieres, yo te puedo ayudar A ver, ¿qué nos dice? Sí, pero necesitas vestirte Vale, pues nos vestimos chicos Vamos a ayudar a Santa Claus aquí en Brookhaven Vale, ya tenemos este gorro con las orejas de elfo Ya estamos cambiados, estamos ya perfectos Y mira cómo sigue repartiendo regalos Vale, bueno, ya estoy, estoy listo Vamos al trineo Madre mía chicos, somos unos niños muy buenos Y encima ayudamos a Santa Claus Vale, nos sentamos aquí con él No sabía que iba a grabar un vídeo de este estilo Para este año Pero bueno, va a ser muy especial Vale, a ver Ya está aterrizando aquí el trineo En la primera casa Perfecto Vale, genial Es un pro Pues aterrizándolo, eh Bueno, llegamos aquí Está cerrada la puerta Así que creo que mejor vamos a colocar una cama Y listo, nos infiltramos Vale, no hay nadie por aquí Así que tenemos aquí el árbol de Navidad Vamos a empezar a decorarlo Ahí está, muchos regalos Ojo que por ahí viene la chica De la casa Y nos ha baneado Vale, acaba de banear al elfo Y acaba de banear también a Santa Claus Ja, ja, ja Bueno, esta chica no le gustaba mucho a Santa Claus Pero bueno, al menos le hemos dejado regalos Niña mala un poco, eh Pero bueno, seguimos Que aún falta mucho Dice que a la próxima el carbón Por, 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 la otra se mal Sí, puede ser Vamos a ver Ya estamos aquí en el trineo Puedo llevarlo ahora A ver si nos dice que sí Vale, genial Ahora somos nosotros los que llevamos el trineo de Santa Claus Ahí tenemos la casa baneada Vamos a ir a otra casa Espérate, primero voy a dar una vueltecita aquí Para marear un poco a Santa Claus Ja, ja Controlo bastante bien el trineo Así que bueno, vamos a ver dónde vamos Vale, aquí tenemos una casa En serio Vamos aquí a aterrizar Más o menos Vale, soy un pro Y aquí tenemos el árbol de Navidad Colocamos los regalos Muy bien Esta persona se ha portado bastante, bastante bien Seguimos Que aún quedan bastantes casas por ir Vale, por aquí A ver Genial Listo, aterrizamos Entramos en la casa Y aquí tenemos el árbol de Navidad Así que vamos a empezar a decorarlo Voy a asegurarme de que no hay nadie Pues despierto Tienes que estar durmiendo Para no molestar a los elfos Ni a Santa Claus Vale, bien Ahí está No hay nadie en la casa Así que podemos aprovechar Y dejar los regalos Mira cuántos tenemos por aquí Seguimos Que por aquí Ahora tenemos que subir al tineo Así que colocamos aquí Una escalera Y aquí otra Para llegar al tineo Y aquí están Los renos Vale, seguimos Que aún quedan bastantes Bastantes casas Vale, por aquí Mientras está ahí Colocando los regalos Yo estoy aquí Tranquilo Descansando Seguimos Vamos aquí Más casas Voy aquí Repartiendo regalos Tú has sido un niño bueno Así que toma Aquí tienes el regalo Disfrútalo Te doy un regalo Y me baneas En serio Eres un poco Bastante malo Bueno, aquí tenemos Otro regalo Para este tocino Y ahí tenemos A Santa Claus Que sigue repartiendo Hay un montón de gente Gracias por la ayuda De nada, hombre Ha sido un placer Ayudar aquí A Santa Claus Ha sido un día Muy especial Ya nos veremos Vale, sí Ya nos veremos Santa Claus Hasta luego Madre mía Chicos He seguido a Santa Claus Hasta aquí Estamos en Brookhaven Y tenemos aquí Su cabaña No me lo puedo creer Y lo tenemos aquí Dentro Lo he seguido hasta este lugar Mirad donde está Aquí apartado del mapa Donde la casa abandonada Pues un poco más lejos Vamos a entrar Hola Santa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí Santa Vialo Que tranquilo estaba Descansando Esta es tu casa ¿Qué haces aquí? Pues mira Es que te he seguido Llevo un rato siguiéndote Y esta es tu casa ¿En serio? ¿Aquí es donde duermes? Bueno, pues aquí tenemos La cama La habitación Tiene aquí Pues sofás Una chimenea Debes marcharte En serio Me he tenido que marchar No puedo quedarme aquí Ya que te he ayudado No sé Déjame No sé Muéstrame la casa ¿Quieres quedarte sin regalos El año que viene? Pues no La verdad No, no Yo quiero ser un niño bueno Pues vete Vale, pues nos vemos Santa eh Ya nos veremos Chicos Creo que voy a esconderme Por aquí detrás del árbol Voy a estar esperando Y cuando se vaya Vamos a entrar a la casa A ver Que podemos descubrir Ahí dentro Ha pasado un buen rato Vamos a ir rápidamente A la casa De Santa Claus Vale ¿Estás por aquí? Vale No está Entonces es Nuestro momento Para investigar A ver si encontramos Algún secreto Por aquí A ver En la chimenea A ver No Aquí no tenemos nada A ver El árbol de navidad Un poco sospechoso A ver No Tampoco Vaya Nevera A lo mejor tiene un pasadizo secreto A ver Nevera de Santa Claus Tampoco ¿Dónde podrá ser? Espérate Que aquí tenemos Un regalo Y está abierto A ver A ver A ver No hay absolutamente nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que acabamos de encontrar La base secreta De Santa Claus Mirad chicos Base secreta De Santa Claus En Blue Haven Estaba en este regalo A ver Entramos aquí Y listo No me lo puedo creer Y ahora Tenemos aquí Un Ubi Vale Cuidado Loki Por favor No te caigas Tenemos ahí un montón De juguetes No te caigas Ese suelo Rosa Parece ser que te va a matar Si te caigas Así que mucho cuidado Vale Sobreímos Por aquí tenemos Al Grinch Míralo Míralo Que quiere arruinar La Navidad A ver Seguimos avanzando A ver Que nos encontramos Mira Tenemos La fábrica de juguetes Aquí fabrican los juguetes Para todos los niños Y niñas Y para todo el mundo Por supuesto A ver A ver A ver Vamos a investigar Un poco este sitio A ver Tenemos un botón Le doy el botón A ver Cuando hay un botón Pues hay que darle Así que le doy 3, 2, 1 No se que va a hacer Pero le damos Vale le he dado A lo mejor la he liado No lo se Pero bueno Vale a ver Seguimos avanzando A ver que mas tenemos Pasamos por aqui Y mira Tenemos el taller No me pasaba el taller Y aqui estan Todos los juguetes Que esta pues Pidiendo la gente Mira tenemos aqui El Among Us Tenemos uno aqui De Roblox Tenemos el alien De Toy Story Muchos juguetes Por esta zona A ver si esta el que he pedido Yo Puede ser que este Por aqui Un monton de regalos Y yo me quedo Con la torre El ordenador La silla Muy buenas Cosimilas Y tenemos aqui Hasta Consolas Bueno 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 Parece ser que la gente Se ha portado muy bien Este año Vamos a seguir avanzando A ver a ver a ver Que yo creo Que esto es Super enorme Y llegamos No me lo puedo creer Que tenemos aqui La ciudad O el pueblo De los elfos De los elfos Que ayudan A Santa Claus Mira si tiene hasta Una fuente Como en Brookhaven Tenemos aqui Las distintas casas Mira los que facheros Aqui Pues estos dias Han tenido que Trabajar Un monton Tenemos muñecos De nieve tambien Y aqui tenemos A los renos Veanlos por aqui Estan ya listos Y aqui mas renos Pues necesita Un monton Porque pues Se van cansando Es que tienen que recorrerse Todo el mundo Entonces es normal Que tenga muchos Pues me encanta Esta zona Tenemos aqui tambien El trineo de Santa Claus Muy epico Con los regalos Y pinguinos Hay pinguinos Aqui en la base secreta De Santa Claus No puede ser A ver a ver Es que quiero ver A los elfos Me gusta mucho Esta ciudad Soy literalmente Igual de grande Que sus casas Y a ver a ver Que mas tenemos Por aqui Vale Aqui tenemos Como una especie De tesoro Vale A ver y aqui como una Trampilla No me lo puedo creer Que acabamos de encontrar Que acabamos de encontrar Un sitio secreto A un mas secreto Dentro de la base secreta Hay algo mas secreto Que esto Creo que no Vale Tenemos un Obi Cuidado que esto Puede que nos mate Porque esta congelado Y pues Esto puede que resbale Asi que vamos a ir Saltando Super Rapido Vale Cuidado Loki Vale Eres bueno en el parkour Eres bueno en el parkour Lo se Lo se Y lo superamos Perfecto Y a ver donde llegamos No puede ser Llegamos A una zona Donde hay Mira Un Dominus De estos que esto Vale muchos Robux Tenemos regalos Millonarios Regalos de oro Como podéis aqui observar Tenemos A el Grinch Encarcerado Es decir No nos va a arruinar La navidad Porque aqui esta Muy bien Y tenemos Muchos Muchos billetes Muchos Robux Y muchos Lingotes De oro Espectacular Lo que hemos Descubierto Aqui De Santa Claus Su base Secreta Vaya locura De video Y ahora yo creo Que mejor me voy De aqui Porque me va a pillar Y no me va A dar regalo Asi que Mejor nos vamos Espero que os haya encantado Este video Si queréis Mas videos como estos Suscribiros al canal Vos suscribiros Para formar parte Del Team Loki Si les das Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aqui en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la proxima Chao 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 ¡Gracias!